El gobernador del estado Miguel Riquelme y el alcalde Claudio Obrez realizaron el encendido de la fuente cascada en el libramiento Pérez Treviño de Fidel Villarreal. El gobernador se refirió a la fuente como una obra que cambia la imagen del municipio. Cuando se busca transformar hay que enfrentar los retos y hay que atreverse. Entonces este tipo de proyectos me identifico mucho con el gobierno de Claudio porque son cosas que tú pasas y ves y dices bueno es un cárcamo. ¿Qué te parece si lo tapamos? No, no haces nada. El cárcamo ya no está y estamos en una de las principales confluencias de Piedras Negras y hoy tenemos una hermosa fuente que de verdad te felicito un aplauso para Claudio porque cuando hay miles de ciudadanos que esperan algo o mucho de sus autoridades esto es satisfactorio. Cuando pasa todo y al final de cuentas ya se está entregando la obra y dices tú bueno otro avance más de Piedras Negras es algo que nos tocó hacer a todos es parte de lo que a la participación ciudadana le corresponde hacer y a nosotros también tenemos que entregar buenos resultados, buenas obras, ejemplos que nos puedan seguir llevando adelante y que además vayan cambiando la imagen del municipio. En la tarde le decía a los empresarios que Piedras Negras es un municipio muy limpio y que ello también conlleva a la inversión, a la generación de empleo, a la productividad, a la competitividad y es parte de... hay municipios que no lo tienen todo, hay municipios que por su ubicación geográfica tienen una atracción natural, pero no tienen la limpieza de Piedras Negras o no tienen el orden que tiene Piedras Negras. Para mí Piedras Negras lo tiene todo y hoy de verdad que me da mucho gusto estar en un evento que pareciera simple la inauguración de una fuente o el arranque pero que para nosotros debe ser mucho. Es la transformación de un área de Piedras Negras y es la contribución de ustedes como ciudadanos, de Claudio como alcalde y de un servidor como gobernador para esta partecita que nos toca a nosotros, a mí me toca una partecita más grande pero esto que nos toca a nosotros, una demostración que sabemos hacer las cosas bien y que además estamos dispuestos a cambiar, hacer las cosas que le faltan a Piedras Negras aún en pequeños compases de crítica porque no estamos exentos de eso. Para La Rancherita del Aire les ha informado Jorge Jiménez.